amigas amigos bienvenidas bienvenidos a este vídeo en mi canal estoy estoy en manhattan en la ciudad de nueva york aquí a un lado del parque central en la calle 59 y voy a la octava avenida el sionista criminal de guerra corrupto terrorista genocida joe biden el presidente de los estados unidos de américa se encuentra acá y hay una manifestación en esta parte seguramente hay varias manifestaciones en la ciudad pero aquí específicamente hay una manifestación que les voy a mostrar antes de llegar ahí que les comparto por esta parte está una un monumento al invasor terrorista cristóbal colón en la ciudad de nueva york hay 5 monumentos al supremacista blanco cristóbal colón las personas indígenas personas activistas han luchado por muchos años para que se quiten las estatuas pero los políticos demócratas que son los que controlan el gobierno se han negado a se han negado a quitarlas por eso digo que los políticos demócratas y republicanos son la misma porquería si los que contra controlaran el gobierno fueran republicanos pues tampoco quitarían las estatuas de cristóbal colón otra cosa otra cosa el presidente mexicano ha dicho que joe biden es su amigo el presidente mexicano ha dicho que el sionista criminal de guerra terrorista genocida joe biden es un buen hombre es una buena persona le deseo feliz cumpleaños en su cumpleaños el presidente amlo puede hacer lo que quiera en su con sus amistades con su vida personal en su vida privada puede hacerlo pero públicamente no debería de engañar a la gente al decir que un sionista un criminal de guerra un terrorista porque joe biden es un terrorista ha sido un terrorista por décadas cualquiera que sepa la historia de joe biden como joe biden promovió la invasión que fue algo terror que fue terrorismo a afganistán y a irak durante el gobierno de joe biden y barack obama se invadió siria y todavía los soldados de siria están en siria robando petróleo mexicano robando petróleo sirio los soldados de estados unidos todavía se encuentran en irak aquí está esta pequeña manifestación y por el otro lado está voy a ver si les puedo mostrar un poco con esta cámara no puedo acercar voy a hacer un video corto con mi teléfono para poder acercar y mostrarles como están pues cerraron esas calles y pusieron esos autos que son autos pesados para proteger al criminal de guerra joe biden joe biden ha dicho que lesionista joe biden ha dicho en muchas ocasiones que él apoya incondicionalmente a israel israel que ha estado invadiendo ocupando palestina por más de 75 años ahora mismo a bueno los políticos demócratas y republicanos le dan a israel aproximadamente 4 mil millones de dólares al año en la cámara de representantes en washington dc aprobaron aproximadamente 14 mil millones de dólares para israel para israel extra dinero extra y esta semana no se si ya votaron los senadores en washington dc iban a votar por aproximadamente 14 mil millones de dólares extra para israel lo que le llaman ayuda militar y que es la ayuda militar son bombas son armas armas bombas que israel utiliza para bombardear palestina y no solo palestina porque israel bombardea otros países también y les decía el presidente AMLO ha dicho que joe biden es un buen hombre una buena persona pues si el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quiere tener como amigo a un terrorista como joe biden lo puede hacer es su vida personal y en lo privado él puede hacerlo pero públicamente no debería de engañar a la gente al decir que un criminal de guerra un genocida es una buena persona les voy a mostrar un poquito más de la manifestación y para leerles para leerles los mensajes acá dice que se termine la ocupación la ocupación de palestina a la resistencia la resistencia a la ocupación es un derecho humano palestina libre alto al fuego dejen a casa vivir palestina libre y lo que están diciendo ahora el genocida de joe biden se tiene que ir es una frase que han estado utilizando mucho en estas manifestaciones el genocida de joe biden se tiene que ir no sé si pueden ver en la pantalla porque les digo no puedo acercar han puesto esto que le llaman barricadas en todas partes solo se puede caminar por una parte la gente ha estado aquí desde la una de la tarde y ahora son como a las cuatro y algo ya es tarde este edificio que ven acá es el hotel de Donald Trump seguramente hay otras manifestaciones en otras partes de la ciudad pero decidí venir acá porque joe biden se encuentra por esta parte vino a la ciudad de nueva york a recaudar fondos para su campaña la gente rica la gente pues millonaria las empresas que son los que compran a los políticos aquí supuestamente se están reuniendo en tres diferentes lugares para comprar a joe biden porque aquí en los estados unidos de américa es una costumbre que se compre a políticos demócratas y republicanos una de las formas como funciona la corrupción es comprando a políticos demócratas y republicanos la corrupción legal hay diferentes tipos de corrupciones aquí en estados unidos pero la corrupción legal es que la gente rica las empresas grandes le están diez mil cien mil un millón de dólares a un político a cambio de favores aunque sea legal es corrupción es como cuando era legal comprar niñas negras esclavas comprar niños negros esclavos comprar personas adultas negras esclavas era legal pero no significa que estaba bien y como les digo la gente ha estado acá desde a la una y van a estar aquí posiblemente hasta como a las seis de la tarde y aquí están los policías de la ciudad de nueva york salvajes que han estado arrestando a personas que marchan en las marchas bueno voy a terminar esto para grabar en inglés gracias por ver nos vemos en el siguiente video gracias